Brote de COVID-19 entre integrantes de la Selección de Fútbol de Venezuela a un día de que inicie la Copa América 2021. La Secretaría de Salud de la capital brasileña informó el sábado en una nota sobre el contagio de 12 integrantes de la delegación Vinotinto. La Conmebol reportó 13 casos en la delegación, pero la Federación Venezolana de Fútbol reconoció 11 en un comunicado, ocho de ellos futbolistas y tres miembros del cuerpo técnico quienes fueron aislados inmediatamente. Las autoridades de salud de Brasilia explicaron que no hay forma de saber dónde inició el contagio, pero por el periodo de permanencia es probable que hayan llegado a Brasil con la enfermedad. La Secretaría dijo que rastrea a todos los que tuvieron contacto con los infectados y realizará exámenes genéticos con las muestras para determinar el tipo de variante de coronavirus que portaban. La selección venezolana convocó el sábado a 15 jugadores de emergencia que viajaron el sábado por la tarde, tres de clubes del extranjero y el resto de equipos del campeonato local. Venezuela enfrentará el domingo al anfitrión Brasil en la jornada inaugural del torneo continental. Este es el más reciente golpe que recibe la convulsionada Copa América, cuestionada por diversos sectores por la situación sanitaria que vive Brasil, segundo país más golpeado por la pandemia.